Ok, perdón Eso no recuerdo Para todos ustedes No recuerdo La razón De esa soledad Ya me entiendo Que no sé Cómo volver a empezar Me gusta Me gusta Me gusta de eso Y encontrar Un buen lugar Un lugar Las escaleras De ese lugar Pero no está No recuerdo La razón De esa soledad 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 Buenas tardes.